La verdad que nuestros clientes se han abocado mucho al buen descanso, ya que disponían de un poquito más de tiempo. Y también por el estrés que se está viviendo en este momento, bueno, mucha gente busca poder darle un poquito de mimo a su cuerpo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, está el fenómeno de descubrir las almohadas inteligentes. Hasta el día de hoy hay gente que lo sigue descubriendo, ¿no? Correcto, Daniel. Así que, bueno, muchísima gente viene en busca de eso por sus dolores cervicales, entonces tienen una amplia opción para poder seleccionar probando el producto hasta encontrar esa almohada adecuada para él. Imagino que, por ejemplo, ese 7 en 1 que veo de acá debe haber sido dentro de los más elegidos para ver Netflix, para leer y todo lo demás en la cámara. Sí, por supuesto, para aquel que se podía dar el gustito de estar relajado en la cama o así mismo trabajando desde su casa con las compu, lo han llevado porque es una manera de proteger la columna, ya que tenés un buen apoyo, relajás el cuello inclusive y pudiendo variar la posición, ¿no? De estar bien incorporado o recostado, relajado, mirando, como decís vos, una buena película o serie. Bueno, y en esto la base es fundamental y ya hablamos de colchón, recordando que también sigue creciendo en cuestión de tecnología, ¿no? Sí, 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 a pesar de que, bueno, las marcas en este momento están trabajando un poquito a media marcha, pero se siguen produciendo buenos productos y siempre en busca de generar un mejor descanso. Así que seguimos, seguimos con las mismas tecnologías, seguimos con los mismos productos. Por ahí, dándole opciones a los clientes cuando hay un producto faltante, siempre tenemos un símil para poder ofrecerles. Bien, y sumar todos los productos que se ofrecen, vemos ya los colores de la temporada primavera-verano, todo en sábanas, todo lo que tiene que ver con blanco también, ¿no? Sí, sí, si bien todavía no han entrado 100% los productos de la temporada nueva, primavera-verano, pero sí ya empezamos a vislumbrar el tema colores, o sea, la diferencia entre lo que es el invierno a lo que es la primavera con sus colores. Así que sí, ya empezamos a ver un poquito más de la alegría de la primavera. Y un buen momento para renovarse, ¿no? Así es, Daniel. Y si bien de invierno queda muy poquito por la promo que hemos tenido, algunas cositas todavía quedan para aquellos que quieren aprovechar los descuentos especiales en los productos de invierno y ya hacerse de la calidez para el invierno próximo. Susi, eso es importantísimo, saber que vienen y se sientan a charlar con ustedes y van a encontrar una forma de poder llevarse el producto que quieren llevar a casa, ¿no? Sí, por supuesto, Daniel. Y siempre, bueno, por supuesto, pudiendo asesorar a través de las redes y pudiendo llevar el producto a las casas de aquellas personas que por su seguridad o por su comodidad también, prefieren que así sea y no tener que venir hasta el comercio. Bien, o sea, hoy seguimos pudiendo comprar online, digamos. Sí, por supuesto, Daniel. Eso sigue siendo, ya es como que se ha impuesto, así que sigue ocurriendo y con la ventaja de que si no el cliente vino, pudo seleccionar y después se lo llevamos a su casa sin costo adicional, que también para el cliente es importante. Seguro, Susi. Y recordar que todos los planes de financiación, ¿no? Sí, siguen existiendo todavía los planes de las cuotas de la hora 12, sin interés, se está hablando de planes nuevos, vamos a ver qué se ofrece, pero lo seguimos teniendo y después los descuentos especiales también por pago contado. Bien, Susi, recordamos dirección y a darse una vueltita por Dormite Joaquín. Bueno, aquí seguimos estando, esperando a nuestros clientes y amigos en Avenida España 242 de La Falda.